Hey que onda amigos de YouTube, como están aquí con ustedes SmokeyESA313 trayéndoles un nuevo video, un revisado, desempaquetado, una funda enviada totalmente gratis de la compañía Prodigy, ya hace digitas que nos las enviaron hoy vamos a hacer el revisado de lo que es la Sleek Slider como la pueden ver aquí para lo que es el Samsung Galaxy S5, vamos a pasar al desempaquetado pues bueno señores, esta es parte de una cantidad de fundas que fue enviada por esta compañía aproximadamente como 6 o 7 que me enviaron y nos estamos poniendo el día haciéndole sus respectivos revisados, aquí está lo que es la funda en sí, es una funda estilo deslizado algo que ya muchas compañías no dan, que ya no ofrecen y que me gusta mucho ver en lo que es esta compañía es que te dan un protector de pantalla con una toalla microfibra, lo cual te permite ponerle un poco más de protección a lo que es tu teléfono vamos a poner esto a un lado, la carcasa no trae absolutamente nada más fácil instalación, mayor protección en la cubierta delgada y ligera interior de fieltro para mayor protección pieza interior desmontable para facilitar el uso de otros accesorios aquí están las pequeñas recomendaciones, vamos a proceder a poner lo que es nuestra funda le quitamos lo que es esta parte, de ahí esta otra parte de abajo trae lo que es un pequeño iphone de papel, cualquiera que lo quiera pues lo puede andar en la calle la funda como pueden ver son de dos partes, ya todas aquellas personas que han visto los videos en el canal son familiarizados con lo que son las fundas de deslizado trae lo que es en la parte de adentro este pequeño como velcro o fieltro creo que le pusieron ahí en lo que era la descripción lo cual permite que a la hora de poder instalar, a la hora de instalar nuestro teléfono si hay alguna piedra aquí abajo, alguna suciedad no raye lo que es la parte trasera de nuestro celular al estar instalándolo, procederemos a ponerlo funciona de la siguiente manera, como pueden ver aquí lo ponemos está la verdad que un corte muy ajustado tienes que hacer un poquitito de presión pero no mucho, lo cual es bueno ya que hace que la funda quede exactamente y como pueden ver lo que es la parte de atrás vamos a proceder a ponerla ahorita ponemos lo que es la parte de abajo que también trae su pequeño telita para protegerlo y ahí está instalada ya señores la verdad que muy sencilla, la verdad muy bonita, aquí verán tiene lo que es el pequeño logo de la compañía que creo que es de mis partes favoritas que los logos vengan engrabados y no pintados y que sean más discretos como por ejemplo este, está a un valor de 29 dólares con 99 centavos en el website de ellos que la descripción o el link va a estar aquí abajo pueden ir a chequearlo hay en diferentes colores negro, blanco, morado, rosado y un pequeño tirando entre rosado y morado pues bueno, atrás como pueden ver un corte bastante grande para lo que es la cámara de atrás la verdad que excelente me gusta mucho, bien espacioso no va a afectar absolutamente en nada a la hora de estar tomando nuestras fotos en la parte de aquí al lado el botón de home la verdad que un corte sencillo muy pequeño para poder acceder a lo que es la pantalla principal de nuestro teléfono lo podemos laquear aquí en la parte de abajo un corte para lo que es cargar nuestro celular y el micrófono en la parte de abajo pueden observar aquí señores la verdad que es muy espacioso el corte nos va a hacer fácil poder conectar nuestro teléfono a cargar y en el lado contrario trae lo que son los botones de volúmenes muy sencillo señores en la parte de arriba también trae lo que es el hueco para poder conectar nuestros audífonos trae también lo que es el sensor y el micrófono exterior de lo que es nuestro celular ahí está señores diseño de pantalla sobre la mesa podemos poner nuestro teléfono acá abajo sin ningún tipo de problemas la verdad que me gusta mucho la funda no le da nada de bulto no pesa absolutamente nada es como que si en sí no le hubieras puesto nada pero a la misma vez estás consciente de que llevas un poco de protección 29 dólares con 99 centavos señores búsquenlas en otros websites en que las puedan encontrar más baratas recuérdense que nunca compren las piratas se lo digo por experiencia porque siempre resultan dañándonos o rayando alguna parte de lo que es nuestro celular gracias a todos por el apoyo dejen un like si les gustó el video dejen en la caja de comentarios algo que quieran agregar alguna sugerencia o algún saludito lo que sea se la pasan bien señores gracias por haber visto el video Prodigy muchas gracias por enviar CASE FOR REVIEW espero que podamos continuar a hacer colaboraciones en el futuro gracias por haber visto el video señores aquí como pueden ver la SLEEK SLIDER 29 dólares con 99 centavos búscala agarra el color favorito que quieras si te gustó la funda y nos vemos hasta la próxima amigos bye